Nos encontramos en el Monte de las Masías de Ejulbe, uno de los montes afectados por los graves incendios forestales que tuvieron lugar en la provincia de Teruel en el año 2009. En concreto, estamos viendo cómo avanzan los trabajos de reforestación para restaurar las zonas afectadas que no han podido regenerarse de forma natural. No solo en Ejulbe se están haciendo trabajos de este tipo, sino que también hay trabajos previstos en los términos municipales del Pobo y de Peralejos. En total son 600.000 euros de inversión en la provincia de Teruel para estos trabajos de restauración de los incendios forestales. Estos 600.000 euros forman parte de un paquete de 2,6 millones de euros para restaurar incendios en toda nuestra comunidad autónoma y en los que también se incluyen el incendio de Luna del año 2015 y el incendio de Leiciñena Perdiguera del año 2019. Todos ellos tenían todavía pendientes tareas de restauración que estamos acometiendo ya en estos momentos. Además, el año 2022, el año en el que nos encontramos, ha sido especialmente virulento en materia de incendios forestales. Se han calcinado más de 20.000 hectáreas, principalmente en cuatro grandes incendios, para los cuales vamos a poner en marcha una inversión extraordinaria de 3,5 millones de euros procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Secretaría de Reto Demográfico. Con esta inversión esperamos poder acometer aquellas actuaciones más urgentes para controlar la erosión y para recuperar las infraestructuras que se han perdido en todos estos incendios.